Las hace todas, ella, claro, es publicista, viene de Melipilla, pero en realidad tiene una voz extraordinaria, a ella le gusta la música, es cantante, claro, rockera por esencia. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy buscando el paso a semifinales. Aquí está Claudia Anaís. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de hablar y de liberar bastante, Claudia, hemos llegado a la siguiente decisión. Te queremos volver a ver. Nos vemos en la semifinal. Pero por favor. En español. En español le pido al jurado. Ahí está. Bueno, bro, ha hecho increíble. Están semifinales, felicidad. Gracias, chicos. El aplauso para Claudia, para su equipo. ¡Bravo, bravo, Claudia! A descansar. Vamos a continuar del día 3 de los cuartos de final en Talent Chile, con mi banca.